Vamos a parquearnos. ¿Aquí? No, dale de derecha. Les podemos llegar por el lado de atrás y menos sospechan. Bueno, ya vamos llegando al rancho, obviamente hay sentimiento de encontrado, mi mamá no sabe ni que vengo, ni mi hermano, nadie sabe, solamente los vecinos que ya están de chismosos y ya están asomando por la vida. De derecha, si puedes pasar más rapidón. Más rápido. Un poquito más rápido. Así, así, este paso. Así. Ay, esto es súper emocionante. Yo sé que Manuela ni se espera que vamos a llegar. La Lupita, pregúntale. Ay, ¿qué te cuento? Que no quería venir, se me machó ayer. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Dará de novia, niño o qué? Ya la miré, la estoy mirando de aquí. Mamá, dije que a él le dijeron que llegó al estado y le dijeron huele afín y dice que le decían dejarlo. Ay, ¿qué, Lupita? Pues, confiésanos, ¿por qué no quería venir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te gusta? ¿Ve acá, Katy? Aquí lo único que pido que mi mamá se haya hecho los exámenes de rutina porque no quiero que se me caiga desmayada por la sorpresa que le voy a dar. Hacer abdominales con besos. Una, dos, tres. Te echaste un pedo, ¿qué leo? Te echaste un pedo. Gracias.